muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en gta 5 online de playstation 4 si estamos en la playstation 4 la presentación la voy a hacer aquí en el cartelito que pone el primer mon menú para playstation 4 para gta 5 y bueno lo que quería deciros es que este menú es muy simple funciona perfectamente en online como vais a comer a continuación y nada espero que os guste muy buenas chavales aquí estoy en mi oficina del maize band y os voy a enseñar el pequeño menú que he podido instalar en el playstation 4 en el gta 5 en la parte online esto es una sesión por invitación vale y os voy a enseñar cómo se despliega el menú este menú es muy simple pero funciona para la última versión de la playstation y la última versión también del gta 5 como podéis ver hay una serie opciones yo no me atrevo a probar nada más que las del teletransporte como primer sitio vamos a teletransportarnos al aeropuerto para que veáis cómo se traspasa y aquí chavales como podéis comprobar ya estamos en el aeropuerto ya digo que no me atrevo a probar nada más porque como me van en la play me da algo y bueno aquí podéis comprobar que de verdad estoy en la playstation 4 podéis comprobar el mapa toda la historia la versión está de la sesión por invitación no aparece las carreras estas comunes pero bueno aparece la mayoría así que ahora vamos a teletransportarnos al maíz van a ver si encuentro el maíz van aquí entre todo el menú vale vale que está aquí está aquí le damos y aquí estamos en el maíz van aquí podéis comprobar que el menú es bastante simple no tiene mucha historia bueno vamos a hacer otro teletransporte por probar a ver vamos a desplegar el menú aquí tiene para el tiempo para un montón de historia y vamos a teletransportarnos por ejemplo al garaje de bikers o bikers como se pronuncie así a ver aquí está le damos a la x y nos teletransportamos directamente al taller de bikers y chavales tienen que perdonarme porque no pruebe otras cosas del menú porque la verdad es que me da miedo la playstation 3 se banea y se desbanea pagando 15 euros y es fácil pero la playstation 4 como la balen me pierdo aquí aquí veis el menú que estoy totalmente arriba del mapa y ya os digo que no es que no me atrevo yo de verdad dinero y eso no me atrevo no me atrevo a probar nada de eso así que vamos a probar un teletransporte más nos vamos a ir por ejemplo a ver a ver dónde nos podemos ir voy a desplegar el menú y nos podemos ir bueno aquí tenéis que hay también para las armas para el tiempo aquí el tiempo lo puede avanzar como yo quiera lo hacemos aparecer objetos también pero es que no me atrevo a probarlo así que vamos a teletransportarnos por ejemplo aquí 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 a ver a ver a ver dónde vamos dónde vamos vamos al monte chiliano pues aquí estamos ya en el monte chiliano bueno chavales pues este vídeo lo voy a hacer cortito no voy a agrandarlo más porque estoy deseando ya quitar como se dice esto quitar el menú desinstalarlo porque me da un miedo terrible tenerlo instalado o sea que me pillen aquí aunque esté en una sesión privada por invitación así que chavales yo espero que hayáis disfrutado del vídeo y solamente quería deciros que bueno que a mí me da un poquito de miedo ponerlo y eso pero ya ya podéis ver que está en la playstation 4 y quería decir lo que todo esto era una broma no es un montaje que yo he hecho que el menú lo he grabado en la playstation 3 lo he sacado de ahí y lo he copiado aquí y todo es un montaje hecho por mí no existe el mon menú para la playstation 4 modo online yo solamente quería hacer una broma para que al principio hubiera y el vídeo dijera y hostia el tato ya tiene el mon menú de la playstation 4 el modo online pero no no existe no existe de momento saldrá alguna vez pero no existe yo no tengo de momento así que chavales espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo